Una riña callejera dejó herido a uno de los implicados luego de que éste recibiera cinco puñaladas. El atercado ocurrió en el cantón Catamayo de la provincia de Loja. En este evento es donde un ciudadano le propina cinco puñaladas al otro y que fue trasladado hasta el hospital de Trapichí. El herido fue trasladado de emergencia al hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. La Policía Nacional con ayuda de la ciudadanía detuvo al agresor quien intentó darse a la fuga. Pero para evitar cualquier situación y se ha valorado por galenos especialistas ha sido trasladado hasta el hospital Isidro Ayora de la Oja. El herido responde a los nombres de Ángel J. Asimismo se encuentra detenido el ciudadano Cosme A. El agresor de 35 años de edad tiene antecedentes penales por homicidio. Las autoridades recomiendan a los jóvenes no consumir alcohol. Recomendar que a nuestros jóvenes no consuman bebidas alcohólicas ni sustancias sujetas a fiscalización porque al margen que van pasando los años pueden sustancias de este tipo de ventas. En Catamayo, provincia de Loja, informó Marcela Constante.